Escuela de Música, Armonía, te da la bienvenida. ¡Por fin hemos llegado! Nuestras promesas que brillan con luz propia están aquí, en armonía. Nuestras promesas que brillan con luz propia, en armonía, en armonía, en armonía, en armonía, en armonía, en armonía, y en armonía. Nuestras promesas que brillan con luz propia, en armonía, en armonía, en armonía, en armonía, en armonía, en armonía, y en armonía. Nuestras promesas que brillan con luz propia, en armonía, 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 y en armonía. Y en clases aquí en armonía, bueno, he aprendido bastante, sobre todo lenguaje musical que era algo que nunca había estudiado y en poco tiempo, que fue el taller de verano, he aprendido bastantes cosas, sobre todo lenguaje, además también en canto que es lo que quise practicar para poder mejorar un poco mi canto. Ya en este momento, cuando conozco a Cristo, decido definitivamente dejar un legado y mi legado es el canto y quiero que todos mis alumnos sean adoradores, no solo cantantes, sino adoradores principalmente. ¡Suscríbete al canal!